Robo y tiros en Calle Otacé. Escucho como todos los medios de comunicación tratan de tapar la jugada política que hubo previa. Yo había estado en el acto de Maduro en el 2012 y había una revista que se llamaba 2010 que le pusieron el nombre 2016. Entonces los chabones se equivocaron con una cosa, yo estuve en varios actos políticos, en algunos con la remera de unidos organizados, en otros con otra remera. Y yo las fotos que yo publicaba son reales. Hay gente que altera fotos. Y los cagué porque el póster que tengo en mi habitación y la revista coinciden con dos agrupaciones diferentes, una del socialismo y otra que fue entregada en el acto en el que ingresé con la UEMES. Entonces el chamuyo que quisieron armar se les cayó y quedó en evidencia que los sectores que me traicionaron habían pactado con el macrismo antes de que salga presidente Macri. Y la ficha saltó, porque hay sectores de medios de comunicación en ese baile. Y siguen en esa trampa. Siguen en esa trampa porque la migración de un medio a otro lo demostró. Entonces los chabones están desesperados para que yo no agarre billete y publique las cosas a tiempo. Por eso te decía, mi pelea jurídica, mi pelea comunicacional, está muy ligada a la libertad de expresión. Los tipos me tratan de obstruir la libertad de expresión porque saben que me trabaron el embargo, el remate y todo eso. Y además por cuestiones de postergar las fechas donde yo publique evidencias. Y después tenés todos los medios de comunicación participando, lo cual se nota mucho, que es imposible que sea un solo partido político.